Bueno, por aquí tengo mi árbol de jade, vamos a hacerle mantenimiento, voy a hacerle mantenimiento a los arbolitos de jade, miren, está completamente seco, miren, ya está pidiendo riego a gritos, ah, miren, miren lo que acabo de descubrir, miren, si ven esto que está por acá, miren, bueno, el video no era para esto, el video era hacerle mantenimiento, pero miren, qué plaguerío tan impresionante que tiene este árbol y yo no lo había visto, vean esto, a ver si logro ubicar la cámara, voltearlo, con razón se le estaban cayendo las hojas, amigos, me estaba preocupando porque se le comenzaban a caer las hojas y miren, me encuentro con esta sorpresa, ya mi arbolito no está hermoso, por eso quería hacerle mantenimiento, a ver qué era, qué le pasaba y miren, no fue necesario hacer tanto descubrimiento porque miren la sorpresa, aquí está, eso es un plaguerío que no sé cómo se llama, parecen huevitos de, son huevos, son huevos de algo, pero no, como hago para ver, no lo voy a identificar, serán huevos de qué, amigos, qué dicen ustedes, miren, son puras larvitas, bueno, pues vamos a hacerle mantenimiento y antes de, de hacerle el, pensaba bañarlo, pensaba regarlo porque está completamente seco y ya saben que se debe de regar cuando está completamente seco, pero no lo voy a hacer ahora porque lo voy a fumigar, pero voy a aprovechar y voy a quitar todo esto, voy a hacerle mantenimiento así, de esta manera y ahorita vamos a fumigar, hay un poco de mosquitos, miren, todas esas hojitas, amigos, debemos de quitarlas para que no traigan plagas, por ahí suenan unos animalitos, uy, miren qué plaguerío tan horrible, realmente que estoy aterrada, no me había dado cuenta de esto, porque yo lo mantengo allá en el lugar donde siempre les muestro y yo sí había visto que en mi árbol se le estaban cayendo las hojas y no sabía qué era, no había, no le había puesto cuidado, miren cómo está, está quedando sin hojitas, claro, y es debido a esto, miren la parca donde tiene, donde tiene la plaga, miren, está quedando sin hojas, bueno, vamos a, voy a con un pincel, voy a mirar el sustrato, a ver si también tiene plaga, bueno, amigos, les confieso, realmente, que yo no me esperaba esto, de mi arbolito de jade, que tuviera plaga, así que vamos a revisar muy bien el sustrato, por aquí yo, ay, miren, miren esto, es una, un pedacito que yo clavé ahí, no sé ustedes cómo le dicen en sus países, miren, ya tiene raíz, miren qué belleza, miren la forma tan fácil de reproducirlo, esto lo hice en un video para mostrarles que así se reproducía, y miren, esto no es plaga, es lo que ya secó, y miren la raícita, esto es una hojita de, quítale esto, pero miren la raícita, qué belleza, ¿verdad? esto podemos plantarlo en una macetita ya, o ponerlo ahora que ya lo fumiguemos, voy a quitarlo, vamos a ver este otro, ah, miren, sorpresa, sorpresa, miren qué belleza, miren, raícitas, bueno, ustedes me verán las uñas sucias, pero es que estoy trabajando en el jardín, porque yo sé que ustedes, algunos, no todos, me hacen muchísimas críticas, algunas constructivas, otras no, muchas gracias por todo, bueno, amigos, continuamos aquí, quitando todo esto, y sigo revisando mi árbol de jade, voy a mirar más acá, al fondo, a ver, no se le levanta ninguna plaga, miren, está completamente seco, está listo para regarlo, yo no lo riego a él, sino hasta que está completamente seco, ese es uno de los cuidados que yo le doy al árbol de jade, y es el secreto más grande que el árbol tiene, regarlo cuando está completamente seco, pero resulta que hoy me llevé esta tremenda sorpresa, y es que mi arbolito está plagado con no sé qué, no sé cómo se llama esa plaga, si a ustedes les ha pasado lo mismo con su arbolito de jade, déjenmelo en los comentarios, Dios, cómo cuidan ustedes su arbolito de jade, miren, está completamente seco, pero el sustrato está sano, amigos, miren, no se levanta ningún, ojalá quietico, quietico y yo callada, no, no se levanta plaga alguna, así que la plaga está solamente comenzando allí, no sé cómo se llama esa plaga, no logro identificarla, porque ya mire y no es cochinilla, no sé qué plaga era, lo cierto es que tengo que actuar rápidamente, antes de que se continúe cayendo las hojitas a mi arbolito, vamos a mirar, a ver, se las voy a mostrar nuevamente, amigos, voy a quitar esta hoja que está por aquí, seca, bueno, díganmelo ustedes qué plaga es, ¿la conocen? quitemos esto que parece un gusano, díganmelo ustedes si la conocen, miren, son puras larvitas, miren, está plagada este lado, bueno, como ya les dije, mi árbol viene presentando caída de hoja, pensé que de pronto era por falta de mantenimiento, pensé muchas cosas por falta de iluminación, pero no porque lo tengo en un lugar donde le da buena iluminación, y miren, sorpresa ahora que vengo a mirar esto, esto que le encuentro aquí, pero vamos a combatir rápidamente esa plaga, y lo vamos a hacer con un plaguicida químico, no puedo arriesgarme en este momento con un plaguicida casero, porque tengo que actuar rápido con esto, bueno, por aquí ya tengo en este atomizador, tengo un litro de agua, lo cogí del tubo, y voy a colocar esto amigos, miren, voy a colocar esto, que se llama proteus, tengo que actuar rápidamente contra esa plaga, pueden colocar también lorbans, o pueden colocar este, podría yo colocar también el de sábila, pero necesito actuar rápidamente, bueno, al ojo le voy a colocar como dos centímetros, dos centímetros, miren, pero si usted no tiene así como ojito para mirar, para medir los dos centímetros, entonces lo que van a hacer es que lo van a, con una jeringa, lo van a medir, yo lo eché al ojo, ahora lo que voy a hacer es que voy a agitar un poquito, él huele un poquito raro, como entre dulce, sal, agrio, salado, pero pues no es tan fuerte, fuerte el olor como el, como el lorbans, bueno, después de agitarlo, lo que vamos a hacer es, fumigar, bueno amigos, les voy a contar otro secretico, y es que antes de fumigar, cuando la plaga está así tan amontonada, como está este, que es lo que podemos hacer, miren, tomamos un algodón, un algodón, y lo vamos a untar, miren, yo le coloqué jabón de lavar losa, jabón líquido, miren, porque yo puedo fumigar allí, verdad, pero voy aquí a retirar plaga, voy a retirar plaga, de mi arbolito, voy a retirar la plaga que más pueda, voy a quitar esta hoja, para que me dé campito, y voy a sacrificar también esto que está aquí, miren, lo desgajo, y esto, lógicamente lo voy a poner, a reproducir, lo voy a fumigar también, y lo pongo a reproducir, miren, entonces con el algodón untado de jabón, voy a retirar la plaga que más pueda, como les digo, ustedes pueden fumigar directamente allí, pero, pues si pueden hacer esto manualmente, miren, retirar la plaga que más puedan, pues háganlo, más rápido se sana el arbolito, miren, con jabón, con jabón líquido, miren, van quitando toda esa plaga, vean, y ahora con otro pañito, lo secamos, con otro algodoncito lo secamos, yo voy a quitar todo esto, yo no voy a dejar que mi palito, se muera, me ha costado bastante trabajo, tiene ya conmigo, para cuatro años, este árbol, miren cómo ha crecido, ha crecido muchísimo, no puedo permitir que se me siga, que se me siga, plagando y cayéndole las hojitas, yo lo cuido muchísimo a él, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, miren, las hojitas se van cayendo, esta plaga hace que las hojas se, se pongan como blanditas, ya le retiré lo más que pude, como les digo, si ustedes no tienen tiempo para hacer esto, simplemente fumiguen, y ya lo dejan allí, en un lugar donde no le dé sol, ni resolana del sol, para que no se les vaya a quemar, porque los plaguicidas, de por sí amigos, hace que, si les da sol, o resplandor del sol, se quemen las plantas, por eso es muy importante, fumigar, ya tarde noche, o en la mañana, o colocar las plantas en la sombra, bueno, voy a mirar por acá, parece que no tiene más, por acá también tiene, déjenme en los comentarios amigos, si ustedes también les ha pasado esto, con su arbolito de jade, a mi árbol, no le ha llegado a caer plaga, casi en cuatro años, miren, la primer vez que, que lo fumigo, a otros arbolitos, si les había caído, una plaga, que se llama cochinilla, algodonosa, y a otros, les había caído, como unas, unas cosas, que se ponen las hojas, como amarillas, como con puntos, pero, a este no me le ha llegado a dar, ah, y miren lo que veo por acá, no sé esto que será, qué dicen ustedes, estos son puros huevos de qué, no sé, pero se los voy a quitar, wow, gas, miren esto, eran huevos, huevos de qué, no sé, voy a buscar, no sé a que tengan más, bueno, como les digo, yo venía a hacerle mantenimiento a mi árbol, a bañarlo, a limpiarlo, a consentirlo, y resulta que lo encuentro es, con esta plaga, tan fea, por acá, como que tiene más, no, miren aquí, esa también tiene, ahí me disculpan, si el video les sale largo, pero pues, quiero mostrarles completamente, lo que estoy haciendo, yo sé que algunos de ustedes, se aburren, porque, que hago muy largo los videos, pero algo otro me dicen, que les muestre, con pelos y señales, todo lo que hago, entonces, no sé a quién complacer, y no tanto por complacer, lo que me interesa, es que ustedes aprendan, a cuidar sus niñas, plantiles, eso es lo que más me interesa a mí, que ustedes aprendan, a tener sus niños, y sus niñas, plantiles muy bonitas, ustedes saben que, trabajar con gente, no es fácil, porque unos quieren una cosa, otros quieren otra, y de verdad, que a veces, se torna difícil, complacer a unos, y complacer a otros, así que, lo mejor es hacer, lo correcto, y lo correcto es, que será, hacer lo que es, el trabajo que se le debe, de hacer a las plantas, y yo mostrarles, todo, lo que les hago, bueno, esto ya lo voy a desechar, voy a buscar uno seco, bueno, regresé, tomo un pedazo, de algodón seco, miren, algodón normal, ustedes pueden hacerlo, con un pedazo de gasa, con un pedazo de franela, con un pedazo de trapo, con lo que ustedes tengan, bueno, vamos a secarlo, con un trapito, bueno, como que me queda, un poquito pegado, pero no importa, yo lo retiro, voy a retirarle, el exceso de agua, o de jabón que tiene, y ahora sí, voy a dejarlo, que se ore un poquito, que seque un poquitico, y lo que voy a hacer, es que voy a fumigar, completamente, todos los tallos, y a observar muy bien, que no tenga más plaguita, también lógicamente, voy a fumigar, el sustrato, como les digo, está completamente seco, está listo, para un riego profundo, pero no se lo voy a hacer, debido, al plaguerío, que le encontré, así que miren, vamos a quitar esto, que tiene por acá, bueno, ya quitado esto, vamos a fumigar, nuestro arbolito, si ustedes desean, amigos, pueden, colocarse en un, tapabocas, pueden colocarse guantes, yo en este momento, voy a hacerlo así, sin guantes, no tengo unos a la mano, hacerlo un poquito retirada, miren, le pongo a chorro, donde estaba, si ustedes desean, que colocan, tapabocas, por lo que huele, un poquito, a salado, a dulce, agrio, a panela, a azúcar, bueno, así, a chorro, dejamos que él, vaya cayendo, miren, va cayendo a la raíz, así que si tenían la raíz, uy, está venteando de para acá, se me devuelve, el veneno para acá, donde yo estoy, espera que calme un poquito, listo, digamos así, de esta manera, miren, por aquí, todos los tallos, al follaje, a las hojas, no le voy a echar, porque no tienen, plaga, pero el sustrato, sí, miren, amigos, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita, para que YouTube, les anuncie, cuando se suba nuevo contenido, y así, ustedes sean los primeros, en ver los videos, voy a fumigar muy bien, aquí, donde nacen los tallos, para que se entre, por medio de él, por medio del tallo, descienda él, plaguicida, a las raíces, en estos días, les estaré mostrando, qué pasó con mi árbol, ojalá no le pase más nada, el proteus, amigos, no le hace daño a las raíces, no le hace daño al sustrato, antes, si tiene, plaguita en el sustrato, este se sale, o se mueren, también, así que es muy bueno, fumigar con proteus, es mejor, que el orvans, miren, completamente bañadito, ahí lo dejo quietico, voy a rociar por aquí, y estos señoritos, que estaban allí, los voy a colocar nuevamente, ahí, para que sigan creciendo, miren, aquí donde fue fumigado, aquí, ahí lo voy a dejar, como les digo, no, o si, si amigos, voy a fumigar mejor, el follaje, pero entonces, voy a cambiar la válvula, a que me salga como spray, miren, así, pero yo cojo esto, de otra manera, vamos a coger la cámara, voy a fumigar mejor, completamente, por prevención, y como ya está tarde, entonces, lo voy a dejar en una parte, de tal manera, que si llueve, no se me vaya, a lavar, esto que le estamos echando, para la próxima, me pongo tapabocas, no vayan a hacer ustedes, eso sin tapabocas, bueno amigos, miren, y así quedó, mi arbolito de jade, ya, listico, ya, le quité la plaga, esperemos, que no siga creciendo, yo iba a transplantar, y a hacerle, mantenimiento, a todos los jades, que tengo, pero me encontré, con esta sorpresa, así que voy a ir, a mirar los otros, que no tengan esta plaga, bueno amigos, esto ha sido todo, por el video de hoy, espero les haya gustado, espero también, que ustedes revisen, sus jades, que no vaya a tener, este problema, esta plaga, que no sé cómo se llama, y fumíguelo, si lo tiene, que estén muy bien, y nos vemos, en un próximo video, ¡Gracias!